Y desde la Universidad de la Cumbia Y este es mi grupo Grupo Maravilla de Robin Revilla Ahora si vas a bailar, esta canción te va a gustar Pues esta historia le pasó a una chica muy sensual Esta guapota está bien buena, ella es la chica ajena Esta historia que pasó, aquí se las cuento yo Andaba sola, en la madrugada, con las hormonas Acelerada, allá en lo oscuro, se encuentra el bebé Y de volada, en la enamora, se van contentas A lo oscurito, bien abrazada, por el cueñito Quedan felices, insatisfechos, ay chica ajena Dime que has hecho Oye chica ajena, ¿y cómo le decías al deme? Deme más, más, más ¡Deme más, 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 más! ¡Robin Revilla! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! Ahora sí vas a bailar, esta canción te va a gustar Pues esta historia le pasó a una chica muy sensual Esta guapota está bien buena, ella es la chica quena Esta historia que pasó, aquí se las cuento yo Andaba sola, en la madrugada, con las hormonas, aceleradas, allá en lo oscuro, se encuentra el Deme, de volada, en la enamora, se van contentos, a lo oscurito, bien abrazado, por el huellito, quedan felices, y satisfechos, ay chica quena Oye chica quena, ¿y cómo le decías al Deme? Deme más, 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 más Deme más, más, más Deme más, 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 más Oye, ¿qué estamos haciendo? Estamos cumbiando el mundo Y la chica quena lo baila así ¡Tumbo, tumbo, 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 tumbo! Gracias por ver el video